Estuvimos acompañando con la expectativa de que empiece a mejorar y ordenarse la macroeconomía del país. Aquí lo importante son los resultados, quisimos que el Gobierno Nacional supiera nuevamente que aunque formamos parte, o somos un partido de la oposición, siempre estamos dispuestos a ayudar en beneficio del conjunto. También, por supuesto, marcaremos diferencias, y esto lo seguiremos haciendo, como en el caso de la presentación que vamos a hacer en estas horas, del reclamo por regalías no liquidadas en el caso de la producción de energía hidroeléctrica sobre el río Limay, las represas que compartimos con Neuquén. Así que allí vamos a hacer un planteo judicial también de una obra que está próxima a licitarse, que es Alipiba II, que es una obra de infraestructura eléctrica que completa el anillado desde Alicura hasta San Carlos de Bariloche. Dentro de la agenda estuvieron dos temas que hacen a la investigación federal, dos cuestiones federales, una la situación de Mascardi y la situación cordillerana, que volvió a recrudecer con el incendio intencional de una vivienda. Allí pedimos el refuerzo de gendarmería y, por supuesto, analizamos la necesidad de que la justicia federal avance en la investigación para poder llegar al fondo de la cuestión, porque hoy estamos abordando los emergentes y necesitamos saber quiénes son los autores de estos hechos. Por otro lado, también abordamos la cuestión de la lucha contra el narcotráfico. La policía de Río Negro tiene una fuerte investigación, es muy proactiva y, bueno, fuimos acordando la intervención más activa de las fuerzas federales, así que creo que ha sido muy positiva la reunión en ese sentido. Recordemos que, por decisión de Alberto Beretignac, ya muchas escuelas rionegrinas tenían algún tipo de extensión horaria. Nos faltaban 98 escuelas que ahora se suman al programa una hora más con la convicción de que más horas de clase, más presencia de los chicos en la escuela redunda en un mejor resultado educativo. Así que estas casi 100 escuelas, 98 escuelas, se sumarán en sexto y séptimo grado con una hora más, que será financiada enteramente por Nación en esta etapa a partir del convenio que firmamos. También hablamos de la llegada de libros a las escuelas. También le contamos al Ministro Nacional que en Río Negro estamos implementando un sistema de clases los sábados para reforzar los conocimientos en lengua y matemática, fundamentalmente en aquellos jóvenes y niños que necesitan a lo mejor un complemento y no lo pueden obtener en el hogar.